Los amigos que el canta del amor, así que vamos a placer a decirlo en el grupo de 15 de hoy en esta noche ¿Ocurrí? ¿Ocurrí Brindis? ¿Bailamos en temación de Dizel? Y a ver, ¿te acuerdas de carguita nueva? ¡Y con sentimiento! ¡Al amor! ¡Sí, amor! ¡Al amor! ¡Sí, amor! ¡Y sin voz del amor! Estoy sufriendo mi corazón Estoy sufriendo con tu creación Porque tú, 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 vives en mí El infierno de vivir Sí, sí, sí Te reconozco que eres partida de mí Cuando te quito, vengas Y te debo perdonarla ¡Qué difícil es vivir! ¡Qué difícil es vivir! ¡Al amor! ¡Al amor! ¡Qué difícil es vivir! ¡Sí, sí, sí, sí! Reconozco que eres parte ya doy